La Universidad Nacional se prepara para conmemorar el Bicentenario de la Independencia Centroamericana. La Vicerrectoría de Investigación, en conjunto con el Instituto de Estudios Latinoamericanos, han trabajado en la elaboración de un programa de actividades para difundir, discutir y reflexionar a partir de investigaciones desarrolladas en la institución, las perspectivas relativas a esta actividad histórica desde abordajes multidisciplinarios. Entre las actividades para el 15 de septiembre se tendrá la participación de la Escuela de Música Sinfónica de Pérez Celedón, que tiene el apoyo de la sede Región Brunca. Los estudiantes de aquí tendrán la responsabilidad de cerrar las actividades de este día. Este miércoles 15 de septiembre, la Escuela de Música Sinfónica de Pérez Celedón transmitirá un concierto de música costarricense. Este concierto se transmitirá en el canal de YouTube del Auditorio Cora Ferro Calabrese. El concierto corresponde a la celebración de las actividades del Bicentenario de nuestra Independencia por parte de la Universidad Nacional. La transmisión se realizará a las 4 de la tarde. Esperamos nos puedan acompañar en esta transmisión de un concierto que se ha preparado exclusivamente para su disfrute con muchísimo cariño de parte de los profesores y los estudiantes de nuestra escuela. Si usted quiere apoyar y disfrutar de este gran concierto, puede observarlo por medio del canal de YouTube Auditorio Institucional Cora Ferro Calabrese, este miércoles a partir de las 4 de la tarde.